esta no es la primera bicicleta de ratán que yo hago he hecho varias porque esta compañía tiene bicicletas que son muy versátiles tiene muchas bicicletas pregables tiene bicicletas de montaña y se caracteriza porque muchas bicicletas son súper innovadoras en lo que son los motores delantero tienen atrás y te sirve mucho para subir pendientes por ejemplo sin tener que pasar trabajo la bicicleta eléctrica es súper especial porque mucha gente se acerca y me dice no porque yo quiero hacer ejercicio con esto puedes hacer ejercicio porque tienes los pedales y tiene la bicicleta eléctrica también otra cosa esta bicicleta son ideales para toda la gente que busca una opción de transporte que sea totalmente diferente que no sea la opción de transporte normal te sirve hoy en día porque la gasolina está cara porque es fácil de tenerla contigo de pararla de llevártela y asegurarla tienen muchas muchas cosas que la hacen ideales para todo tipo de transporte entonces vamos a abrir la caja y vamos a ver cómo viene lo del empaque que ustedes saben yo siempre me gusta presentar la parte del empaque vamos a hacer eso aquí ahora vamos a abrir aquí de los dos lados siempre súper bien puesta súper bien empacada déjame agarrar la cuchilla para abrir de adelante para que ustedes vean estas bicicletas las cuidan y vienen empacadas como si fueran como digo yo siempre de la compañía Apple se preocupa por el empaque por la presentación esta gente hace lo mismo mira cómo viene empacada para proteger donde quiera que esto toca la caja no la va a dañar pero donde quiera que toca viene protegida y viene empacada de esa manera aquí va a empezar a sacarle para empezar a limpiar un poquito todo lo que es esto le faltan a los neumáticos un poquito de aire ahora vamos a poner aire aquí tengo la caja donde viene el cargador de la marca ratán ahí lo tienen específico vamos a ver lo que hay aquí esto es parte de lo que digo la presentación una bolsita con todas las herramientas tengo los pedales y aquí adentro por la experiencia que tengo haciendo esto viene una luz que está la luz una luz led super poderosa es mira qué lindo color azul ratán trae una segunda batería que es una extensión para tener mucho más rango pero el proceso de conectarla y hago unos cuantos pasos que se los voy a enseñar porque estuve buscando información y me costó un poquito encontrarla pero ya finalmente sabemos cómo hacerla entonces vamos a enseñarles cómo se conecta la segunda batería para lograr tener más rango gestor con ella aquí viene esta tapita que hay que quitarla porque por aquí es donde vamos a meter el cable para hacer la conexión de la segunda batería y para lograr eso tenemos que destapar aquí en el centro y sacar la tapa para hacer la conexión en la parte de adentro entonces esto que tengo en la mano si ustedes ven lo que dice aquí afuera dice pack balance esto lo que va a asegurar que las dos baterías estén reguladas para que trabajen en conjunto que tenga una sincronía de la una a la otra y esto lo vamos a conectar también tiene tres conectores y esto va a quedar adentro también pasamos el cable por el hueco que acabamos de destapar él va a salir abajo aquí que donde está toda la electrónica así todo arriba queda perfecto en esa pieza es que queda montada la batería cada cable viene con una numeración y la cosa es machar que cada uno vaya con cada uno las entradas y las salidas y después ponemos la tapa de vuelta y todo queda otra vez en su lugar es la primera vez que conecto esto yo no lo había hecho nunca pero no es tan complicado hacerlo tampoco finalmente me tardó más o menos una hora hacer todo lo que es el ensamblaje qué significa eso poner la rueda adelante poner los pedales lo que más trabajo dio fue esta batería que tiene un proceso de ponerla y luego explica por qué hay que abrir aquí esta parte para hacer una conexión donde vas a conectarla a ella tienes que seguir las instrucciones yo grabé cómo se hace para que la gente que no sepa hacerlo no se vaya a complicar porque uno lo ve de momento y se puede decir qué pasa aquí pero no es complicado hacerlo otra cosa todo lo que es el frame es de aluminio analloy ella aguanta 400 libras de peso al final de todo tenemos la luz led en la parte de adelante este es el modelo sequoia el asiento por supuesto es ajustable tú lo ajusta a tu tamaño por acá vale igual que puede ajustar el ángulo de inclinación del volante tenemos la aplicación que yo la base ya en la aplicación se puede monitorear la velocidad muchos series de lo que es la bicicleta en sí y otras cosas más entonces al final del día hay que tomar en cuenta que la bicicleta eléctrica tienen un montón pero un gran montón de beneficios primero facilita mucho el transporte ya que el motor eléctrico te va a ayudar mucho a lo que es pedalear la bicicleta lo que es muy bueno para subir cuesta hasta de 30 grados porque ya mantiene su velocidad subiendo una inclinación hasta de 30 grados créanme que ya habrá corrido a la velocidad quinta en el modo sport es un avión esta bicicleta porque tiene tres modos también son muy ecológicas porque reducen la emisión de carbono eso es importante también y la contaminación acústica si la pones en el modo eco que es el primer modo y pedaleas la llevas como si fuera un producto híbrido donde está utilizando tus pedales con la batería y es donde tiene mucho más rango ella al final de todo otra cosa importante porque todo el mundo me dice que andar en bicicleta es muy bueno para la salud creo que esta bicicleta no te ayudan a eso pero lo bueno es que esta bicicleta si te ayuda a eso porque si la dejas apagada y pedalea tienes aquí ocho velocidades shimano que es un equipo bastante estándar toda la industria que se conoce muy bien suspensión en la parte delantera tienes frenos ok doble adelante y atrás y frena que yo la he frenado varias veces ya frena increíblemente bien a una velocidad de 25 30 millas por hora porque en la aplicación le puedes poner el máximo de la velocidad para subir o para bajar y no es la primera bicicleta eléctrica que yo hago de esta compañía ratán ellos se caracterizan por fabricar muchas bicicletas que son innovadoras plegables bicicletas pequeñas bicicletas como esta grande que estas ruedas son de 28 ya le pusimos aire a 25 porque siempre le mido el aire se colocó la rueda de adelante tiene que tener en cuenta que a la hora de ponerla tienes que meter bien la rueda porque tenemos freno de discos o tienes que meter bien en lo que sería el freno en la parte de adelante para que no quede ni ruede con ruidos después que tú la colocas las ruedas para ver que no tiene ruido le coloque la luz una luz led que tiene una intensidad bastante grande miren el tamaño que tiene que es bastante importante los neumáticos son off road todo terreno si tú le pasas la mano te pinchas aquí con todos los dientes que tiene que son para eso mismo el motor 750 watts tiene mucha velocidad yo cuando la rodé la primera vez dije wow porque se ve violenta parece como si fuera una mini raptor cuando la estás rodando en versión bicicleta por supuesto una cosa que está de moda hoy es que la gente va a trabajar en bicicleta o en scooter o en diferentes tipos de cosas porque la distancia se hace mucho más corta tiene facilidad de meterla a la compañía que tu trabaja donde sea y la batería por ejemplo de enfrente la puedes sacar y mientras te tomas un café la puedes cargar si tienes tu cargador en una mochila contigo miren los neumáticos el diseño que tienen que endo se llaman la banda blanca le da un toque súper especial porque lo hacen ver lindo cuando está rodando me gusta mucho este color que le pusieron así azul quemado especial recuerde que yo siempre dejo en la parte de abajo el enlace por si quieren pedir una va a haber un descuento si la compras aquí mismo en el vídeo mío la parte de abajo porque siempre me preguntan dónde la compro cuánto vale yo siempre dejo el enlace en la parte de abajo porque depende en la época ahora viene a la época que le llaman black friday y la época de navidad o sea que tiene muchas opciones de comprarla ahora un gran beneficio de toda esta bicicleta que son ratán tiene una tecnología especial de doble batería lo que te permite alcanzar un rango súper grande con ella si tiene una sola batería tiene un rango de 30 a 40 millas si tienes dos baterías estamos hablando de 80 millas y si pedaleas al mismo tiempo puedes lograr mucho más a unas velocidades que yo te aconsejo que te ponga un casco siempre que va a salir aquí porque esto es como si fuera una mini moto son un terrain de fango bastante capaces de hacer lo que no hacía la bicicleta de antes tú compara esta bicicleta con las otras bicicletas y esto es totalmente fuera de serie como lo llamo yo cuando pones a cargar la batería esta batería tarda de 4 a 5 horas en cargarse o sea que durante la noche lo puedes hacer pero recuerda que si tienes dos baterías como esta que tiene un rango de 80 millas tú no vas a recorrer 80 millas en un día o sea yendo saliendo a pasear dando una vuelta es mucho mucho aquí donde estoy yo en miami pudiera ir a la ciudad de fort l'oreal y regresar y no se me acaba la batería entramos y tan grande pudieras hacer entonces si yo la comparo con bicicletas de otras compañías como una que se llama velotrick esto es muy superior en todo expresando por la tecnología de doble batería la comodidad que tiene le da ese gran alcance y esa gran superioridad sobre las otras bicicletas eléctricas están en este momento en el mercado ustedes pueden mirar mi canal yo las pruebo todas en este momento yo te diría que no hay nadie haciendo bicicletas en español como yo yo las tengo todas me las mandan todas y quisiera poder hacer más de la cantidad que me ofrecen eso se va a lograr en su momento sobre lo que falta ahora es salir a rodarla hablar un poquito de la aplicación de andar aquí en el menú de las especificaciones del menú y para que vean su desempeño porque lo más importante de todo esto es el desempeño violento que tiene un desempeño que tú dices wow tremendo 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 una pequeña moto una cosa importante las bicicletas eléctricas no son para el agua así que si está lloviendo o algo no salgas en ella porque la puedes dañar es un consejo que te lo doy yo por la experiencia que he tenido con ella una mojadita pequeña pero no esto no es para el agua aunque no son bicicletas acuáticas ten eso en mente la voy a encender para que vean como ella enciende y enciende el menú enseña su nombre y como tengo dos baterías en este momento está 96 por ciento acá la y te enseña los dos metros te enseña máximo las millas por hora y te enseña el averaje que ha recorrido la bicicleta y el tiempo si quieres ponerlo así ahora vamos a cambiar al otro menú que teníamos antes de apretando el signo de más y menos por dos segundos podemos ver aquí todo este menú las ruedas entra a ver qué dice de las ruedas son de 28 pulgadas que cierran en la velocidad dice 25 hasta 31 millas por hora la luz con la intensidad de la luz baja la intensidad si quieres y la subes la pantalla tiene muy buenos colores ok a pesar de que hay sol y todo tú la puedes ver muy bien cómo está rodando el modo sport normal y el modo eco yo siempre que da y modo sport me voy con el modo sport por supuesto rueda mucho mejor el voltaje 48 voltios está bien así pero lo puedes cambiar aquí yo siempre la dejaría en 48 o que ya decida automáticamente el voltaje que va a estar usando y avanzado que lo que hay bueno aquí te da un menú que tiene un sensor de velocidad como arrancas como sales y diferentes tipos de información esto es por si tú te vas a la de encendida ella se va en cinco minutos se va a pagar sola para que no gaste la batería ok tú le cambia el tiempo que tú quieres que sea así las unidades si quieres lo ves en números imperiales o métricos dejarlo imperiales después tiene un password que no se lo voy a poner se puede poner el setting de la factoría como vino de factoría el display ok cuando la enciende lo que tú quieres ver en la pantalla y el otro es para salir del menú ya perfecto eso es lo que enseña el menú así que lo que falta ahora es rodarlas bueno como pueden ver esta bicicleta agarra mucha velocidad comparada con otras bicicletas que hay en el mercado muchas otras marcas esta yo la considero superior de verdad que sí muy 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 superior tres modos de manejo cinco velocidades súper capaz súper 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 capaz la suspensión se siente súper buena tú puedes aquí dando buenos saltos la suspensión la parte delante se siente muy buena muy muy buena se siente wow una suspensión buenísima la verdad que esto como andar en moto este terreno yo no lo conozco no está limpio así que me puedo encontrar aquí con lo que sea por el camino rueda espectacular por aquí hierba alta aquí hay huecos aquí hay de todo pero se siente bastante bien responde bien y yo no conozco el terreno decidí venir para acá wow mira con las iguanas se tiran al agua tremendo por aquí muy bueno no sabía lo que me va a encontrar por acá ahora un poco de velocidad ahora sí guau aquí también hay cocodrilos tengo que tener cuidado con los cocodrilos porque uno nunca sabe con lo que se puede encontrar aquí en el camino la llevo solamente velocidad número 2 estoy en el modo sport estoy aquí en este terreno árido que no conozco muy bien asegurándome la suspensión muy buena también wow muy bien me encantó cómo se siente esta bicicleta solamente la llevo en segunda no sé si debería de subirla a tercera ok la acabo en tercera ahora sí un poco más de velocidad tercera velocidad ahora estoy muy rápido wow como sube la pendiente ya saben ya se siente muy bien a 30 grados responde muy bien se siente muy bien bueno pues ahí la tienen la ratán secoya yo tengo aquí dos mounts que tú puedes comparte los mounts que tú quieras según quieras montar un teléfono lo que quieras montar pero súper equipada aquí abajo tienen el enlace por si quiere comprar una es todo terreno del asfalto de la tierra y de lo que tú quieras súper avanzada y yo la puedo comparar con bicicletas como la hay bike que la he probado ya hay muchas otras marcas que la he probado y créanme que están haciendo una buena compra están tomando una buena decisión y comprense un casco no anden sin casco yo sé que este vídeo yo no me puso mucho casco pero comprense un casco que es importante que tenga un casco wow wow